¿Cómo están? No me provoques No les oigan de este lado Porque eres muy buena Es por eso que te quiero Porque yo sé que me quieres Me lo has dicho tantas veces Sé que eres contigo Estoy muy enamorado Pero tengo mucho miedo Que un día me dejes Y vuelvo a estar solo Como antes, amor, ¿se la saben? Me gusta estar contigo Así que lo es la de ti Habla tanto de ti Porque te quiero Yo sé que me quieres Amor, muchas gracias Tú no te imaginas Lo feliz que soy Al vivir para ti ¡Venga, las palmas! ¡Eso! Esa es palma, no los oigo Al besar tu boca Al mirar tus lindos ojos Me parece estar soñando Al besar tus labios rojos Soy feliz contigo Estoy muy enamorado Pero tengo mucho miedo Que un día me dejes Y vuelvo a estar solo Y vuelvo a estar solo Como antes, amor ¡Todos! Me gusta estar conmigo Así que lo es la de ti Amor, mi amor Porque te quiero Yo sé que me quieres Amor, muchas gracias No te imaginas lo que es que soy Al vivir junto a ti Me gusta estar conmigo Así que lo es la de ti Amor, mi amor Amor, mi amor Que te quiero Y sonreír Porque te quiero Yo sé que me quieres Amor, muchas gracias No te imaginas lo feliz que soy Al vivir junto a ti Venga, las palmas ¡Venga, las palmas! ¡Ai, las palmas! ¡Ai, las palmas! ¡Ai, las palmas!